Mañana, Gonzalo, nos metemos en economía, ¿te parece? Cómo no. Como varios temas, y lo hacemos charlando con Fernando Marengo, que es economista jefe del estudio Arriazu. Hola, Fernando. Muy buen día. Nico Yacoy y Gonzalo Martos en la mañana FM Concepto. ¿Qué tal, Nicolás y Gonzalo? ¿Cómo están? Buen día para todos. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá esperando parece los números de inflación. ¿Cuándo dijiste, Gonzalo? ¿Qué es eso? Hoy o mañana. Y tendríamos en la semana, miércoles. Todo indica que tendríamos los datos oficiales de la inflación. ¿Hay algún pálpito, Fernando, sobre eso? A ver, desde que empezó la situación esta de la pandemia, nosotros estimamos que los datos de inflación iban a venir muy por debajo de las proyecciones iniciales. Claro. Básicamente porque la implosión económica a nivel mundial te bajó los precios internacionales, porque la caída de actividad local está haciendo que las empresas no puedan recomponer los márgenes, porque el asalariado sindicalizado, que inicialmente uno se imaginaba que iba a estar teniendo paritarias arriba del 30%. En realidad, hoy para conservar los puestos laborales están... Hoy no, pero ya se redujeron los asalariados en términos nominales y no hay paritarias al alza. Y finalmente porque el gobierno anunció que no va a ajustar tarifas hasta fin de año. Y entonces nosotros desde el principio venimos diciendo en realidad, entre comillas para Argentina, el escenario es deflacionario, ¿no? Quiere decir una inflación mucho más baja de lo que se esperaba inicialmente, los países de la región con deflación mensual, digamos. Ahora, hay como dos fuerzas, Fernando. Ahí entonces, tenés al gobierno poniendo una causa de la inflación que es emitiendo y emitiendo, pero por otro lado peleando para no ver ese resultado, ¿qué serían? ¿Distintas formas de inactividad económica? A ver, está buenísima la pregunta del planteo que haces. Yo te diría, generalmente cuando se dan estos procesos de emisión fuerte, al final el proceso de ajuste es una caída de actividad económica. Pero ese es el mecanismo de ajuste. Acá es como que el proceso fue distinto. Digamos, en realidad el show fue la caída de actividad económica. Empezamos con una caída de actividad económica. Y para que tenga una idea de cierto, el gobierno está emitiendo mucho, pero lo que está tratando de compensar es una caída de ingresos de 30 puntos del producto. ¿Cuánto está emitiendo? Está emitiendo 5 puntos. Entonces, toda la emisión que está haciendo es una emisión que compensa marginalmente la caída de ingresos. Entonces, todos esos pesos que estás emitiendo son pesos que hoy van a consumir productos básicos y que después pueden pasar por el mercado, por el contoco en liqui, generarte brecha cambiaria, pero que terminan depositados en los bancos y como los bancos no prestan, no van a demanda de bienes, sino quedan ahí encajados o depositados en los bancos, digamos. El problema... O sea, no se destruyen, pero se los guarda, se los frisa. Bueno, pero exactamente el problema va a ser cuando todos esos pesos, si la economía empieza a volver, cuando la economía empieza a volver a la normalidad, que todos esos pesos empiezan a dar vuelta, quieran ni a consumo, quieran ni a crédito, quieran... Bueno, ahí lo que tenés que hacer es chuparlo de manera... esterilizarlo de manera compulsiva, ¿no? Pero de corto plazo, en este escenario, de nuevo, a ver, no estoy diciendo que no sea... A ver, hoy es prioritario la contención sanitaria y social y es toda esa emisión de pesos. Y es lo que tenés que hacer hoy día. Podemos discutir si la cuarentena arrancó temprano, si estamos haciendo algo en estos cuatro meses y de todos los cifras que podemos discutir. Pero hoy es prioritario eso y eso se hace con déficit fiscal y emisión de pesos. Ahora tenemos que saber que post esta situación extraordinaria hay que volver a la normalidad y esa normalidad es con un déficit que tiene que ser sensiblemente más chico y con todos los pesos que emitiste en esta situación extraordinaria lo tenés que esterilizar, ¿no? Fernando, vos sabés que es un tema más que interesante el que estás comentando de cómo ajustan los salarios si a la suba o a la baja porque es uno de los temas que tocamos en la última conversación que tuvimos con vos acá por Viva la Pepa y por ahí quedó un poco trunco porque, bueno, por cuestiones de tiempo, ¿no? Que comentaste. ¿Cuál sería la estrategia de la Argentina para crecer? Intentando, por supuesto, reducir la pobreza y en ese momento vos nos comentabas por qué era importante cerrar un buen acuerdo con los bonistas internacionales. Y, bueno, me gustaría tal vez repasar esto con vos. ¿Qué tan importante es el financiamiento externo e interno para el crecimiento de un país y cómo esto puede ayudar a reducir la pobreza con el agregado de que bajar la inflación también siempre ayuda al panorama de las inversiones? Mira, te agradezco. La verdad que es buenísimo el tema. A ver, la pobreza en Argentina se anide desde el punto de vista del ingreso. ¿Qué quiere decir? Que medimos cuánto gana la gente y si ese ingreso le alcanza para consumir una canasta básica de bienes. Si te alcanza la plata no sos pobre y si no te alcanza sos pobre y si no te alcanza ni siquiera para una canasta más esencial son indigentes. Es un problema de ingresos respecto al coste de una canasta. Entonces, ¿eso qué te permite? Te permite proyectar qué nivel de ingreso necesitaríamos para bajar la pobreza. Entonces, es casi un ejercicio matemático con una serie de supuestos. Nosotros lo hicimos en el año 2016 a esto cuando el gobierno anterior decía que iba a terminar su mandato con pobreza cero. Nosotros decíamos, para bajar la pobreza no a cero, sino a un dígito, qué nivel de ingreso se necesita. Y la respuesta es bastante simple. Tenemos que duplicar el nivel de ingreso de los argentinos. Entonces, eso se puede dar por generación espontánea. Ahora, a las 10 de la mañana tenemos el doble de ingresos todos los argentinos. Con marcha se logra eso. Imposible. No se logra con marcha, cortando la calle. No hay manera. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma de lograr eso? Con crecimiento sostenido. Entonces, hay uno que dice a qué tasa de crecimiento y durante qué periodo de tiempo me lleva a duplicar el ingreso. Y una combinación bastante, yo diría, que se dio en muchos países, un crecimiento del 4,5%. Bueno, crecer al 4,5% 20 años, duplicar el ingreso. Entonces, el objetivo de Argentina para bajar la pobreza desde el punto de vista del ingreso, aclaro, porque hay una pobreza estructural, que el tema de necesidades básicas, cloaca, agua corriente, y todo esto. Esto es el ingreso que es como se lo mide en Argentina. Tenemos que crecer 20 años al 4,5%, que es algo que no pasó en la historia argentina. Ahora, pensemos lo siguiente, crecer 20 años al 4,5% quiere decir, yo este año produzco 100, el año que viene es 104,5%, al siguiente 110, al otro 115, entonces, ¿qué necesito? Necesito ampliar mi capacidad productiva, porque yo no puedo producir 20 años con el stock de capital que tengo hoy. Entonces, eso tiene dos requerimientos, uno tiene que crecer la inversión, y lo segundo que tiene que crecer es la productividad, yo tengo que invertir en cosas que me hagan cada vez más productivo. Ahora, la pregunta que viene por detrás de esto es, ok, esa inversión, ¿cómo financio esa inversión? Yo estoy diciendo, todos los años la empresa argentina tiene que invertir para tener un nivel de producción más elevado, una capacidad productiva más grande. Entonces, hay que financiarlo de alguna forma, y hay dos fuentes de financiamiento, o me financia el resto del mundo, supongamos, importo maquinaria, y como traigo maquinaria de Europa, la empresa europea me financia, eso es financiamiento externo, o pedir financiamiento a los mismos argentinos domésticamente, decir, bueno, vamos a un mercado de capitales domésticos, y en realidad para crecer 20 años al 4,5%, necesitas las dos cosas, necesitas el financiamiento externo, y necesitas el desarrollo de un mercado de capitales domésticos. Entonces, hay un primer punto, financiamiento externo, con un país en default es muy difícil que el sector privado consiga financiamiento externo, y creo que el ejemplo más claro es que durante los 90, Argentina recibía casi el 10% promedio de la inversión extranjera directa que iba a América Latina, ¿sí? Durante los 15 años siguientes que fueron años de default de Argentina, entre el 2002 y el 2015, recibió menos del 3%, y cuando resolvió el default a partir del 2015, de ese 3% pasó de nuevo a casi el 5%. Entonces, está claro que un soberano, un gobierno en default afecta la inversión al sector privado. Primer punto. Segundo punto que necesitas es el financiamiento doméstico, y acá el financiamiento doméstico es necesitamos un mercado de capitales, necesitamos que la gente ahorre en pesos, pero esto no se logra ni por ley ni con un ministro diciendo que tenemos que especificar o hay que pensar en pesos. Acá la única forma de lograr que los argentinos ahorremos en pesos es que tengamos la certeza que no nos van a estafar como nos vienen estafando hace 70 años al tenedor de pesos. Y eso es el resultado de dos cosas. ¿Qué problemón? Nos estás metiendo en un brete. Bueno, ¿cómo le estafa al tenedor de pesos? Con la inflación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar la inflación. No es que se pueda tener un poquito de inflación más mala. En Argentina hay que eliminar la inflación. Y eliminar la inflación te requiere tres cosas. Primero, no podés tener déficit fiscal. ¿Por qué? Para que el Banco Central no tenga que el Banco Central déficit fiscal. Lo segundo que necesitas es un tipo de cambio estable. ¿Por qué? Porque los argentinos no pensamos en pesos, pensamos en dólares. Entonces, cuando el tipo de cambio se mueve, aunque yo no tenga un dólar, ni tenga la posibilidad de comprar un dólar, yo digo, acá está todo mal. Entonces, cuando está todo mal, ¿y qué hago? Y me empiezo a sacar el peso que puedo de encima, me lo saco de encima. Entonces, termina, más allá de que los fundamentos económicos sean malos o no, esto me termina generando una profecía autocumplida. Cuando todos creemos que se va a devaluar el peso, que va a haber inflación, bueno, termina ocurriendo. Ahora, es muy difícil, Fernando, llegar a una instancia donde creer después de tantos años mientras los políticos sigan teniendo la botonera. Ah, absolutamente. Perdón, yo no estoy diciendo que sea fácil. No, no, tal cual, pero yo sí estoy diciendo que casi la única manera es empezar a sacarle botones. Está bien, lo que yo digo es cómo se soluciona esto desde lo técnico. Sí. A ver, a ver, pero esto de sacarle botones es cierto, es cierto, y cuando uno piensa en la situación post-pandemia uno dice, pará, ¿y cómo va a ser el estado post-pandemia? Y va a ser uno con más gastos. Sí, más grande. O hay muchas empresas que queden en el camino con menos contribuyentes. Entonces, el nuevo balance va a ser peor que el que teníamos antes que ya era muy malo. A ver, yo te diría, creo que, a ver, no es un cambio sideral que haces de un momento para el otro, pero lo que sí tiene que ser es un rumbo fijo hacia un norte claro. Tiene que haber, a ver, creo que le falta a Argentina que nunca tuvo, un estadista. ¿Qué? Un estadista, alguien que te vende un norte y que en ese norte vamos a estar todos mejor. Porque ese es el otro drama de tu propuesta que está muy bien, que yo comparto, ¿no? Pero digo, para su concreción política que es esta dimensión de 20 años que es una eternidad para que un político la traiga como algo que te... como zanahoria, digamos. Está bien, pero por eso yo creo que... A ver, si uno dice cuál es el gran problema argentino, es justamente eso, que uno tiene un político que cada dos años tiene que ganar una elección y en realidad para que el país gane bien tiene que tener un objetivo en mediano plazo. Entonces, el objetivo político en el mejor de los casos de dos años, porque después de cualquier elección ya falta dos años menos un día, dos años menos dos días, un año, seis meses, entonces, el horizonte de planificación a lo sumo es dos años. Guarda con eso porque nos van a proponer sacar elecciones en cualquier momento. Yo diría que el problema, y disculpadme el paréntesis, más que la elección cada dos años es la vivencia que el político tiene de la elección cada dos años. Yo lo que diga es esto, en realidad, como el político piensa de esa forma, yo creo que el gran tema es acá la demanda de la sociedad. Claro, pues nos van a decir, chicos, no voten más, voten cada cuatro años, cada seis. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero por eso, yo creo que el tema es qué demanda la sociedad, como sociedad qué demandamos. Y creo que ahí se da toda una discusión filosófica enorme, pero creo que, bueno, como sociedad, qué es lo que estamos demandando. Y el tercer punto que necesitas para esto de crecimiento y relacionado con la baja inflación es que necesitas flexibilización de precios, aparte del tipo de cambio estable y no déficit fiscal. ¿Y qué es la flexibilización de precios? A ver, cada vez que hay un shock externo, no sé, baja el precio de la soja, hay la crisis del 2008 en Estados Unidos, la pandemia, lo que suele, uno empieza a decir, a ver, he perdido competitividad, no estoy exportando tanto, tengo un problema. ¿Y cómo se gana competitividad en Argentina? Devaluando. Pero lo que hay que tener claro es qué genera la devaluación. La devaluación lo que genera es una baja de los salarios en términos de dólares. Entonces, ¿cómo ganamos competitividad bajando salarios en dólares? Entonces, la pregunta es, a ver, lo primero es cuando yo devalúo, genero una serie de otros efectos aparte de la baja de salario en dólares. ¿Por qué? Porque el que es deudor en dólares cuando yo devalúo tiene un problema patrimonial, el que es acreedor en dólares tiene una ganancia extraordinaria, hay gente que empieza a sacar los pesos de arriba y encima entonces empieza a tener presión sobre el mercado cambiario y el Banco Central tiene problemas, no puede colocar deudas, se sube la tasa de interés, tiene un sinfín de problemas relacionados con la devaluación y la pregunta es, ¿y por qué devaluamos? Para bajar los salarios y bueno, hagamos una cosa, tengamos salarios flexibles y cuando hay un shock bajemos los salarios, no armemos semejante historia con la devaluación y todos los efectos secundarios, sino que si el problema es que los salarios son altos, bajemos los salarios, listo. Ahora, en Argentina siempre la solución tratamos que la gente no se dé cuenta del impacto que va a tener y eso se llama ilusión monetaria en economía, que la gente no se dé cuenta que le bajaste el salario, entonces, ¿qué hago? Devalúo 20% y te subo los salarios 10%, entonces, la gente dice, me subieron el salario, sí, pero me alcanzo para menos que antes, o sea, me bajaste el salario, entonces, de nuevo, creo que el problema es que tratamos de resolver los grandes problemas que tiene Argentina de una forma que no esté claro quién es el culpable o que la gente no se dé cuenta de qué pasó en el medio. Como algunos proponen hacer con el déficit fiscal, lo mismo, esta licuación así. Exactamente, bueno, es el típico caso del déficit fiscal o lo que se plantea ahora de las cuasimonedas. Supongamos que una provincia emite cuasimonedas, ¿para qué emite cuasimonedas? Para bajar el sueldo a los empleados públicos estatales, porque ahora el empleado público estatal que reciba cuasimonedas, esa cuasimoneda va a valer menos que un peso, porque no le bajamos los salarios directamente. Entonces, en vez de crear cuasimonedas y empezar más otra historia y otro... Fernando, pero entonces tendrías que ser no ministro de Economía, sino ministro de Educación. Oh, a ver, definitivamente creo que hay un... A ver, yo diría, acá se habla mucho y yo creo que hay una posibilidad de los grandes consensos. Y yo creo que tiene que haber consenso entre las clases dirigentes amplias, no solo políticas, sino toda la clase dirigente, porque muchas veces hay sectores que hablan de los problemas de competitividad y que hay que devaluar y que tenemos que resolver y que creo que tiene que haber un sinceramiento de la clase de dirigentes amplia y si la sociedad no lo reclama, por lo menos ponerse de acuerdo en cuáles son los lineamientos de la discusión. Y yo creo que ahí el caso más claro es Chile. Digamos, Chile, mucha gente dice, bueno, pero Chile empezó con su programa con un gobierno militar. Es cierto. Y después vino la izquierda y lo mantuvo, después vino la derecha y lo mantuvo y todo el mundo lo mantiene y nadie lo discute, digamos. Y creo que eso es de alguna forma se logró un consenso o un entendimiento de la clase dirigente que ese es el modelo que genera ahorros, que genera inversión, que genera crecimiento y ahí vamos a empezar a hablar, alguien seguramente nos va a decir, sí, bueno, pero Chile tiene un serio problema de distribución del ingreso. Es cierto, pero Chile hace 40 años tenía el 50% de la población en situación de pobreza y ahora tiene menos del 1%. El problema con Chile es que todo eso que describís hasta ahora, que quieran romper el consenso a piedrazos entrando por la ventana. Bueno, yo digo, a ver, Chile se está convirtiendo en América Latina. Totalmente. Lo que le pasó a Chile es que, a ver, Chile tenía un sector público super habitario que tenía ahorros el gobierno, un banco central con reservas y además un fondo de jubilaciones donde la gente también tenía ahorros. Lo primero interesante de todo esto es que ese fondo previsional es fundamental cuando hablamos del desarrollo del mercado de capital y cómo financiar la inversión porque de esa forma vos lo obligás a la población a que ahorre. Ahora en Argentina vamos a decir, bueno, pero las FJP no funcionaron. Está bien, las FJP no funcionaron, pero eso no quiere decir que el régimen de capitalización no funcione. Acá la discusión es, listo, no funcionaron las FJP, no funciona la capitalización. Ni que lo hayan dejado funcionar, si las convertían también en una caja donde los obligaban a... Sí, sí, fue demonizarla. Es casi lo mismo que usar el fondo del ANSES para cualquier cosa. Fue demonizarla para confiscarla. Claro. Exactamente, pero eventualmente podría decir, hagamos un sistema de capitalización en el ANSES que no haya más FJP, pero capitalicemos en la ANSES seriamente. ¿Por qué? Bueno, ahí se le está sacando un botón, ¿ves? Esa es una forma de sacar un... Bueno, entonces, ahí estamos generando ahorro y estamos generando financiamiento para la inversión. Bueno, eso es lo que digo. Y es que, digamos, en Argentina tienden a distorsionar las discusiones. Entonces, el problema es la FJP no funcionaron, nunca más capitalización. Esas son dos discusiones distintas. Entonces, a ver, en el caso este de Chile tenía tantos ahorros que de golpe creo que una parte de la sociedad y la política se hace eco de eso. Dice, sí, ¿para qué estamos ahorrando tanto para el futuro si hoy tenemos problemas? Entonces, utilicemos los ahorros hoy. Y ahí yo creo que es otra filosofía también, ¿no? Pero creo que si uno ve culturas más como las orientales o el caso japonés, en el caso japonés, digamos, endeudarse es tomado casi con una actitud antiética. ¿Por qué? Porque yo a las futuras generaciones les estoy dejando un clavo, digamos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Gastando más hoy y que el que venga después la pague. Entonces, creo que también es un tema intergeneracional que nadie ve. Bueno, ¿quién ve todo este endeudamiento? ¿Quién lo paga después? Depende para qué, ¿no? ¿Cierto? Exactamente. Si no generamos crecimiento, si eso no va a la inversión. Si estamos endeudándonos para financiar consumo, bueno, en el futuro, ¿cómo va a ser para pagar esto? Lo que pasa es que yo estoy cada vez, porque hay como un, ayúdeme con esto, Gonzalo y Fernando, pero hay como un consenso de que endeudarse está bien cuando son cosas de estructura, ¿no es cierto? O infraestructura que van a aprovechar otras generaciones, etcétera, etcétera. Yo empiezo a preguntarme si eso no es válido también para cierta dimensión del gasto social. Porque la realidad que la asignación por hijo está de alguna manera significando un esfuerzo hoy para parte del mañana también. Bueno, ahí justamente lo que está diciendo Fernando es sacarle una mochila pesadísima al Estado que es la seguridad social con este sistema de capitalización, ¿no es así? A ver, sí, pero claramente hay gente, a ver, cuando se dice el sistema de FJP fue así, hay gente que el Estado se sigue haciendo cargo, pero lo que cambia es que es un residual de alguna forma, es un estoque. A partir de ahora todo va en capitalización, ahora mientras tanto toda la gente que estaba en el sistema anterior se sigue haciendo cargo del Estado. Ahora eso demanda, a ver, pero está bueno que tengamos tiempo para conversar, digamos, pero eso demanda otras reformas, porque uno dice, a ver, pongamos hoy en Argentina un sistema de capitalización y tenés el 50% de la población que no hace aportes. Entonces es un sistema que va a terminar implosionando. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Y necesita flexibilidad en el mercado laboral, porque si hay un 50% de la población que trabaja de manera informal y no hace aporte, la pregunta es ¿por qué ocurre eso? Y yo ahí iré a otro tema, que es haber que estar relacionado con la flexibilización de salarios, pero más la flexibilización laboral. Hoy es muy caro contratar a alguien en Argentina, y no tanto por los impuestos sobre el trabajo, sino por por las eventualidades que te generan al momento que vos lo quieras despedir. Vos tomaste a alguien en diciembre y resulta que en febrero tenés un problema y lo querés despedir y no podés o tenés que pagar doble indemnización, ¿no? Entonces en Argentina alguien que va a tomar a un empleado en blanco en relación de dependencia lo piensa dos millones de veces antes. Y al mismo tiempo tenés en este esquema de subsidios sociales tenés una parte de la población que más por miedo que porque realmente sea así que dice pará, pues si yo empiezo a estar en blanco pierdo un montón de beneficios estatales. Entonces creo que tenemos una distorsión de incentivos muy grande. El empleador le está diciendo che, ojo con contratar gente porque en el futuro yo no sé si te voy a dejar que la eches o que le bajes el sueldo. O incluso te pongo un castigo y si lo querés echar tenés que pagar el doble. Y por otro lado hay gente que recibe planes sociales que tienen el temor a perder ese subsidio si entra en blanco. Entonces los incentivos están completamente distorsionados. Pero fíjense que creo que lo interesante que es una madeja de lana pero sirve el meollo del mismo. Claro. Terminamos cayendo en los mismos problemas. Entonces hay gente que dice bueno ahora vamos a ir a un programa arreglamos con los acreedores y vamos con el fondo monetario y el fondo va a pedir un programa de reformas estructurales. Yo digo a ver no sé si el fondo va a pedir reformas estructurales o no pero la economía argentina demanda reformas estructurales. a mí no me importa si el fondo si me bajan un pay pero nada Argentina hace décadas que necesita reformas estructurales que no la está llevando a cabo y el costo es una economía estancada desde el 2011 el costo es una economía que en cuatro décadas tuvimos dos décadas perdidas en cuanto a crecimiento el costo es un 30% de pobreza el costo es que Argentina hace 100 años tenía un ingreso per cápita que era dos veces y medio el promedio del mundo y hoy estamos por debajo del promedio mundial a ver los costos son muy claros ¿y por qué? de nuevo yo digo no es culpa ni de ese gobierno ni del anterior ni del otro ni del otro Argentina venimos haciendo las cosas mal hace décadas entonces creo que una sucesión de malas decisiones donde por ahí habría que pensar bueno ¿por qué siempre caemos en la misma situación? Bueno si te parece a ver clarísimo a mí me por una cuestión de tiempo justamente de nuevo no nos va no nos va a dar para poder hablar de por ahí algunos pactos comerciales con organismos internacionales con goza de darle sostenibilidad a la a este crecimiento así que si te parece Fernando para una próxima ocasión dejamos ese tema y nos mantenemos en contacto dale me parece vamos teniendo la conversación por capítulos me parece bárbaro Fernando muchas gracias no por favor un placer buen día para todos igualmente es Fernando Marengo que es economista jefe del estudio Arriazu no por favor me parece bárbaro Gracias por ver el video.